¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hab Phg! ¡UScríbete! ¡Ya voy para improvement a quien me ha hecho daño! No second coming on Nemo second If I am the best of you No more I can't stand here Take it away I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm the only one of my destiny I'm wrong I have a swamp I struggle for my job Out of view Me he quedado sin ere, pero es tal vez voy a llegar a la venta Siembran son y me entienden sin peca con él No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no 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 ¡Gracias!